A este acto de fallo correspondiente a la licitación número I.O.0090.00980-E.164.2019 la cual corresponde a la conservación rutinaria de tramos en 111.3 kilómetros integrados del kilómetro 238 más 700 a kilómetro 350 más 3.0 tramo Villahumada, Ciudad Juárez, cuerpo A de la carretera Chihuahua, Ciudad Juárez en la red federal libre de peaje en el estado de Chihuahua para esta situación, dando continuidad con este acto les comento que este acto se aplica al protocolo en materia de contrataciones de obra pública de la Secretaría de Educación Pública y por lo cual se videograva el evento A continuación, resalto o destaco la presencia de la Cámara Mexicana del Club de la Constitución, con lo cual damos transparencia y legalidad al evento Como siguiente punto del orden del diálogo, pire a mis compañeros que hagamos una autopresentación, por favor empezando de la mano derecha hacia la izquierda. Adelante Buenas tardes, y la firma de la unidad de asuntos jurídicos Gracias Buenas tardes, Ramón González, por la Residencia General de la Constitución Gracias, un servidor de ustedes con la carácter de director general de ingeniero Julio Saborca Flores Muy bien, muchas gracias compañeros y procedemos al siguiente punto del orden del día que es la lectura del acta del fallo que se formula con motivo de este evento Por favor, ingeniero, pues le pediría que haya lectura Fallo que se formula con lo establecido en los artículos 39 de la Biblia de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas y 68 de su reglamento que motive finalmente el procedimiento de contratación para la adjudicación de esta convocatoria a la licitación por invitación a cuando menos 6 personas número I.O.009-000980-164-1219 Relativa a la conservación rutinaria de tramos en 111.3 kilómetros del kilómetro 238 más 700 a kilómetro 350 más terceros tramo Villahumada, Ciudad Juárez, cuerpo A de la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez en la red federal libre de peaje en el estado de Chihuahua Evaluación de propuestas realizadas por el mecanismo binario establecido en la convocatoria de esta licitación llevada a cabo por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro S.C. de Chihuahua en su carácter de convocante Relación de licitantes cuyas proporciones se desechan y de una Relación de licitantes cuya proposición respecta a los 20 Nombre del licitante calificado como 2.0 Nero, edificaciones y terracerías S.A.R.C.B. El importe de la proposición con IVA 6.996.856 pesos con 63 centavos Porcentaje con respecto a la más baja es la propuesta más baja Propuestas sin evaluar por resultar inelegibles para la actualización de esta licitación debido a que por el monto de su propuesta económica ya no es factible que alcancen la propuesta determinada que normalmente más baja Pavimentos y construcciones azuadas S.A.R.C.B. 7.191.283 pesos con 20 centavos Tal, con funciones S.A.R.C.B. 7.703.383 pesos con 83 centavos Los criterios para determinar la solvencia de las proposiciones posicieron en la aplicación del mecanismo ordinario y sus aspectos técnicos y económicos así como verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados en la convocatoria a esta licitación Para ello se efectuó la revisión, análisis y evaluación detallada de las proposiciones presentadas por los licitantes conforme estableciendo una base cuarta de esta convocatoria a la licitación Conforme al resultado de la evaluación de proposiciones anteriormente descrita se determina como ganadora de esta licitación la proposición presentada por NERP Edificaciones y Terracerías S.A.R.C.B. cuyo importe la proposición es de 6.996.856 pesos con 63 centavos incluido el impuesto al valor agregado por haber presentado la proposición que cumple con los requisitos legales técnicos y económicos solicitados por la convocante garantizar el cumplimiento en tiempo y forma del contrato respectivo y tener la solvente más fácil El presente fallo es de efectos para NERP Edificaciones y Terracerías S.A.R.C.B. De notificación informa y por ello se compromete y obliga a presentar el documento vigente expedido por el SAT en el que invita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales conforme al asignado respecto a la convocatoria a esta licitación así como firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 15.30 horas del día 9 de enero de 2020 en la oficina del Departamento de Contratos y Estimaciones del Centro S.C. de Chihuahua ubicada en Boulevard José Fontes Márez 9401 Colonia Ávalos Código José 31074 Chihuahua, Chihuahua, cuarto piso en donde además deberán entregar la garantía de cumplimiento así como la póliza de seguros de responsabilidad si dentro de los 15 días naturales se insta la fecha en que reciban la solicitación de este fallo pero invariablemente antes de la firma del contrato e iniciar los trabajos el día 10 de enero de 2020 los cuales tendrán una duración de 333 días naturales vamos a proceder a la firma del documento por lo cual les voy a agradecer su página que la mesa vamos a proceder a la firma del documento vamos a proceder a la firma del documento y vamos a proceder a la firma del documento y vamos a proceder a la firma del documento y vamos a proceder a la firma del documento y vamos a proceder a la firma del documento Gracias. 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 Gracias.